Su cabello es largo, muy bien, muchas gracias, un aplauso y una transparencia, señorita, una transparencia. Con usted, la señorita Maite. Maite nos presenta un traje. La música, la música, la música. Vamos a operar la música. Esto, no han salido en todo esto. La música Maite nos muestra un traje hecho de impulsos de basura, un peto, un traje dulce, que está hecho con pavelitos de fluidez, con diferentes colores, con tres capas, una fotografía para el recuerdo. Muy bien, y los modelos ahí acompañando. Muy bien, un aplauso. Para ustedes, oí la música. Ya no hay música. Veamos un poquito que va, el anillo, oí la música. Manuel. Estilo rapero nos muestra un traje, una chaqueta, con trozos de cirí, un sombrero, y atrás trae unas aplicaciones. Caras de gripe. 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 Ah, y tiene también. Y los botones son aplicaciones de las latas. Miren los detalles de la placa. restaurantes de bajo lobbies. Tap, ταπ, vengan acá, taps, sí. ¡Tap! Muy bien. Un aplauso. Muy bien. Ahora, les presentamos a la modelo Abril. Sí. Con un traje, con muchas aplicaciones. con tap, tiene también cintas hechas de bolsa de basura con un gran cintón en la espalda podríamos decir que este es su trache de cintas y de bolsa de basura precioso su trache tiene corazón en la aplicación de la altura del pecho muy bien listo, ahora nos presenta el señor Pablo Vidal una armadura armadura de revista con ustedes la señorita al señor Rafael labra con una chaqueta de diario con cd con aplicaciones de cd y los zapatos los zapatos en de cartón de cartulina de diferentes colores muy bien la aplicación muy bien felicitaciones señor alto, bala, bala ya con ustedes la señorita Catalina Requena con un trache de bolsa celeste y un pecho con un escote muy provocativo muy provocativo en la espalda nueve en la cintura en la cintura en la cintura con bolsa de basura con aplicaciones de ttaps y los aros son de bombillas también muy bien un aplauso muy bien ahora dejamos con ustedes un traje de noche de cóctel ya elegante negro y blanco con un falso blanco precioso con aplicaciones de flores en el pecho precioso traje que dice la señorita Catalina Ruiz por el árbol y con unos aritos de ttaps también de la tabla de rodillas de ttaps de la tabla de rodillas si los aritos son de ttaps muy original y ahora dejamos con ustedes a Martina que nos presenta un traje de papel de rodantil con aplicaciones de flores es un pelo color azul se viene la primavera así que tienen varios colores un carrito a la contestación artículo modelo sonría para la cámara bájate los pantalones muy bien dejamos con ustedes ahora a la señorita Andrea Pera pusiendo un traje de noche con muchas capas tiene varios tipos de material reciclado diario de esta con salubazura con salubazura con salubazura con salubazura leonet 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 muy bonito su traje leonet van a sacar una trupe muy bien muy bien salgan ahí muy bien listo muy bien y ahora dejamos con un pene